Hola, hola, yo soy Claume Locotón y les doy la bienvenida a este nuevo video que realmente no es un video solo mío, es un video de tres personas, tres hermosas chicas así que estamos haciendo colaborativo hoy con Vivi Anaya y con Juliana de el canal Juliana H121 así que las tres tenemos paletitas de esta marca que se llama Lluvias Place y decidimos hacer un colaborativo mostrándoles a ustedes como es la pigmentación, la potencia de la paleta opciones para, puede ser evento elegante o puede ser un evento así como más tranqui entonces las invito a que pasen a ver sus canales, en la caja de información les voy a dejar los links para que vayan y vean esos videos, seguro, seguro que van a aprender muchísimo porque ellas dos saben hacer maravillas con las sombras ok, la paleta que yo voy a usar es esta estos son los tonos que tiene la paleta son super lindos y pues obviamente este maquillaje que tengo hoy es el maquillaje que vamos a recrear en este video me puse pestañas postizas, obvio, porque es un maquillaje super elaborado como que yo lo usaría para la noche, para un evento así como... de noche que amerite mucho color y mucha elegancia y me pareció super super lindo así que aquí les va una toma inicial para que no se desprendan de este video y lo vean hasta el final, puedan antojar sus ojitos y piensen siempre que no importa si en tu casa no tienes estas paletas que son un poquitico costosas que no se consiguen tan fácil pero que de pronto tienes otras paletas que puedes aprovechar que pueden tener los mismos tonos y tú puedes recrear en tu casa los maquillajes así igualitos es que por qué no igualitos empecemos con el video vamos a empezar y quiero que sepan que ya me hice las cejas es evidente los hice con el betún de cejas de Mireli Makeup que me encanta me dura muchísimo lo que voy a hacer es que con este polvo super fantastic de boge en el tono natural voy a sellar el párpado ya puse un primer pero pues voy a sellarlo y con un pincel de difuminar este es el pincel de difuminar de Dulce Vela entonces voy a aplicar un tono de transición que va a ser este tono Burkina ahora voy a tomar el color Bori que es un fucsia y lo voy a poner en esta parte como la cuenca alta como ahí en todo el hueso y voy a difuminar muy bien de fin a principio del ojo ahora con una brocha plana de aplicación de sombra vamos a tomar el color sew para ponerlo directamente aquí como haciendo una rayita marcando la cuenca como si delimitamos cuenca con la misma brocha vamos a ir moviendo un poco no es un poco de difuminado pero más bien como arrastrado para marcar todo esto con ese tono que es un poco más oscuro y con la brocha de difuminar completamente limpia vamos a dar un toquecito aquí de difuminado entre el primer tono que habíamos puesto y este fucsia que pusimos ahí como delimitante nuevamente con un pincel de difuminar vamos a tomar el tono maqueda que es un morado lo vamos a aplicar en los dos extremos tanto el extremo derecho o externo como el extremo del ojo interno esta sombra es más polvosa que las otras así que creo que yo recomendaría hacer primero los ojos y ahora en el centro del párpado móvil vamos a poner este tono precioso que es el tono sola miren es una brocha lengua de gato tupida que se presta muy muy bien para aplicación de sombra entonces aquí lo estoy poniendo a toques y estoy arrastrando una gotita como tan 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 como un zig zag ya saben ya saben que aquí en esta parte en la unión de los dos colores tenemos que hacer un zig zag pequeñito para que se fundan y no se vea rayado la unión entre un color y otro vamos a retocar el tono de transición entonces tome un poquitín del mismo tono cafecito voy a tomar un poquitín del fucsia pero muy poquitín para pasarlo por acá y no puse un labial más fuerte porque me parece que ya con los ojos está como súper potente el maquillaje entonces ya hasta ahí es suficiente poner los labios más intensos para mí sería como demasiado sin embargo más allá de que tengas la cara súper preciosa el cabello súper precioso y todo eso es más tu actitud lo que hace que te brinde como seguridad lo que tú usas déjenme saber en comentarios cómo les pareció este tutorial cuéntenme si lo recrearían yo sé que tiene bastante colores bastante atrevido pero la verdad es que me encantó a mí me encantó y yo sé que yo sí lo usaría digamos como para un evento de noche quizás con un vestido muy sobrio por ejemplo de un solo tono un azul o un morado o un negro yo me atrevería ok espero que se pasen por los canales de mis amigas recuerden que están en la cajita de información los canales no dejen de darnos un like dejarnos un comentario si van a verlas cuéntenles que van desde este canal para que ellas vean que realmente están viendo todos los maquillajes espero que les sirva espero que en algún momento ustedes también puedan recrear un maquillaje así si tienen alguna duda quejas, sugerencias, reclamo pueden dejarlo en la cajita de comentarios abajo y no olvides si estás por aquí por primera vez o si por ejemplo vienes frecuentemente pero no te has suscrito pues suscríbete ya o únete a esta familia melocotona ya que más da ya estás aquí ya además es gratis bendiciones para todos ustedes cuídense mucho chao chao chau chau Gracias.